¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Digo y Ve y en este inicio de semana, día lunes, hoy con información respecto al Clásico Nacional Femenil y el Clásico Regiomontano Femenil, donde ha habido mucha polémica, cuál es el mejor, cómo se identifica para saber cuál es el que atrae más aficionados, aquí les traemos el dato que lanzó la Liga MX respecto a estos dos Clásicos, para que ustedes se enteren cuál es mejor. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, en esta jornada anterior se vivieron ambos Clásicos, tanto el Nacional Femenil como el Regiomontano Femenil, en donde uno sobrellevó al otro en cuanto a entrada en el estadio de cada partido. En este caso, en el de Rayados de Monterrey, donde ingresaron cerca de 31 mil aficionados para ver el partido entre Tigres y las Rayadas de Monterrey, ahí está la cifra. Mientras que, por otro lado, el Clásico Nacional reportó cerca de 20 mil aficionados en el estadio Azteca, eso que al Coloso de Santa Úrsula le caben más de 40 mil aficionados, pues bueno, reportó cerca de 20 mil. Femenil, cosa que la Regiomontana se la llevaron, se las llevaron, ya que pues les llevaron 10 mil aficionados por encima, cosa que sorprende, cosa que te da a conocer que el Regiomontano, podría decirse, es más atractivo que el Clásico Nacional Femenil. Ustedes amigos de Fútbol México Femenil, ¿qué piensan de esto? Si ustedes consideran que el Regiomontano es más importante que el Nacional, es más atractivo que el América contra Chivas, déjenlo aquí en los comentarios y con todo gusto las y los estaré leyendo. Saludos.